Mira, el frenado no ha estado, no hemos estado en presiones presenciales, porque nosotros seguimos conectados a través de los medios digitales. Sí estamos trabajando sobre un proyecto ambiental, porque no sé si sabían que tenemos un problema del basural al cielo abierto, nosotros intentamos, o el gobierno intenta, el gobierno local, darle un cierre a eso, un tratamiento a los residuos, y justamente lo que intentamos es poder aunar un criterio en función y en relación a esta temática. Entonces lo que se está trabajando, que los bloques presentaremos en la próxima sesión, es algunos puntos que nos interesan sobre este problema. Verónica, es decir, a ver, la idea es poder erradicar el basural abierto que tenemos aquí en Vicuña Maquena, y conformar lo que alguna vez hace años se trató de hacer, que es el reciclado de residuos, bueno, digo, esto va a llevar un tiempo seguramente, pero eso creo que por ahí se busca esto. Mira, sí, en realidad se trata de erradicar el basural abierto, creo que ya hay plazos provinciales que están venciendo, que se han otorgado a los municipios para que se les dé un cierre, que se comience realmente a tratar de fondo, que sea un tratamiento de fondo de este problema ambiental de los residuos, de la basura, y creo que el compromiso político de nosotros en este momento es tratar de generar un proyecto que pueda ser amplio, que pueda ser en etapas, pero bueno, eso está en idea, se está charlando, hasta que podamos elaborarlo de forma escrita y que quede también aprobado por todos, ¿no? Pues a ver que el otro día... Porque conlleva otras situaciones que me parece irresponsable de mi parte plantearlo, porque recién se está trabajando y haciendo algunas ideas dentro de lo que es en el Consejo, ¿no? Sí, está bien, pero digamos, son temas que están tirados sobre la mesa para que en un futuro se pueda, una vez que ya se pueda hacer presencial a las reuniones y por qué no ir dándole forma a este proyecto. Sabés que el otro día hablando con el presidente del Consejo, me citó a Diego Servén, yo ayer hice una nota con Diego Servén, yo le pregunté si él lo sabía y me dijo que no, porque bueno, él ha iniciado también una diplomatura el día lunes, la primera diplomatura de residuos, y bueno, quería saber si hay algo de esto o no, en un futuro, ¿no? Claro, sí, sí, se lo consultó justamente porque él tiene una capacitación, tiene conocimientos que por ahí nosotros necesitábamos esa herramienta para poderle darle forma al proyecto este, que debe ser a corto y a largo plazo. No es fácil el tratamiento porque no es fácil la toma de conciencia de los ciudadanos, es como todo, ¿viste? La cuestión individual de cada uno, cómo consideramos el tema de trabajar los residuos, que normalmente la escuela es el factor, digamos, inicial, y en este momento que estamos sin clases presenciales, se nota, se nota, ¿viste? Que todo lo que uno quiere plasmar que sea transmitido en la sociedad se tiene que hacer en conjunto. La escuela tanto inicial, primaria y secundaria siempre viene tratando estas temáticas y poder abordarlo en conjunto desde las acciones políticas también es importantísimo porque es lo que lleva a la toma de conciencia en cada familia, en cada núcleo familiar. A su vez, la organización política y las acciones políticas en función a, por ejemplo, a la división de basuras, ¿viste? Al poder darle también un sentido. ¿Qué hacemos con todo? ¿Qué hacemos con el... Dividimos los residuos, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Tenemos la capacidad de crear algo, de ir a gestionar alguna planta recicladora? Eso sería, ves, a largo plazo. Pero al menos comenzar, iniciar un trabajo de concientización, que no se tiren las bolsitas en lugares, en los descampados o en algún terreno baldino, que es común ver que cada tanto en algún sitio de la localidad es como que se va acumulando basura espontáneamente y se arman como micros basurales. Bueno, eso no debería sucedernos. Eso no debería sucedernos. De todos modos, no es un trabajo sencillo, no es fácil, porque tiene que ver con cambiar, digamos, el pensamiento, el significado de lo que es el impacto ambiental que tiene la basura. Sí se puso en práctica en marzo de este año una ordenanza que se aprobó por unanimidad en la gestión anterior, que es el tema del retiro de los comercios de las bolsitas de nylon, las bolsitas de plástico. Sí, sí, eso se está cumpliendo por lo menos. Bueno, eso ha tenido una aceptación muy fuerte en la comunidad. He ido incluso con la bolsita a comprar. Eso creo que ha tenido, digamos, un impacto importante y eso también hace a un cambio en la conciencia colectiva de poder comprender hacia dónde vamos.